Llevo tus días tomando Llevo tus días tomando Nadie siente otra cosa Por ello aprender Me dije cuando lo quiero Cúmame y no sonar, quisiera dormir y no verás, quisiera hablar de no verás. Un padre, un amo, no sé, y darles dos falsas, jugándonos todos, por eso, y con la vida de la alma. Un marco de tu alma, un padre de la mar No me voy a estar, no me voy a cantar de un vino En el nombre de ese amor que estoy lleno No me voy a cantar, no me voy a cantar No me voy a cantar, no me voy a cantar No me voy a cantar, no me voy a cantar Que si me volvamos, que si me volvamos Hoy la mata el diablo, hoy la voy a buscar No me voy a cantar, no me voy a cantar No me voy a cantar, no me voy a cantar ¡Suscríbete al canal!